Aquí lo que tenemos es un banco de pruebas que gira en torno al proceso de atornillado en movimiento. En este caso concreto la idea es poder atornillar las tapas de unos motores que están en movimiento en una cinta transportadora. Esto lo hacemos mediante una plataforma móvil que cuenta con un sistema de cámaras que nos permite detectar el motor y los puntos de atornillado. La idea de esto es poder agilizar los ciclos de fabricación y facilitar todo ese proceso en un entorno de producción más dinámico.